Comenzamos con la tercera investigación de este primer módulo. En esta investigación vamos a aprender cómo crear patrones de rosas circulares. Para ello haremos uso del proyecto de Scratch denominado Patrón Rosa. Dicho proyecto de Scratch tiene un objeto que contiene distintos disfraces y el siguiente código, mover 50 pasos y sellar. Vamos también a añadir una instrucción para que nuestro objeto se mueva los mismos pasos pero hacia atrás. Para ello tendremos que hacer uso de los números negativos, asignando menos 50 pasos. Además vamos a incluir la instrucción girar hacia la derecha, asignando el valor 30 grados. Así, al hacer clic, mi objeto sube 50 pasos, se estampa, vuelve y gira 30 grados, quedando listo para que vuelva a hacer clic. Si repetimos la acción distintas veces, después de haber hecho 12 clics, conseguiré realizar una circunferencia completa. O lo que es lo mismo, habré girado 30 grados 12 veces, lo que al multiplicarlo me da los 360 grados que tiene una circunferencia. Como vimos anteriormente, puedo conseguir también realizar un giro completo haciendo uso del bloque de control Repetir. De esta forma, si asignamos el valor 12, limpiamos la pantalla y hacemos clic en Repetir, podemos comprobar cómo se construye de forma rápida y sencilla este patrón. Otra instrucción que podemos utilizar es el bloque de apariencia llamado Cambiar disfraz a. Dicho bloque permite cambiar entre las distintas apariencias o disfraces del objeto que habíamos visto anteriormente. Podemos, por ejemplo, asignar un pequeño cuadrado oscuro. Si hago clic en dicha instrucción, el objeto adoptaría esa apariencia. Si ahora hacemos clic en el bloque Repetir, pintaría un círculo de cuadrados oscuros. Si a continuación cambiamos a otro disfraz, por ejemplo, el cuadrado, hacemos clic sobre esta instrucción para cambiar la apariencia del objeto y volvemos a ejecutar Repetir, conseguiremos crear nuevos patrones. Una mejora que podríamos realizar en este proyecto sería la creación de un nuevo bloque que, al usarse, ejecute todas las instrucciones anteriores. Para ello, debemos ir a la categoría Mis bloques, situada a la izquierda, y pulsar sobre el botón Crear. En la ventana emergente, introduciremos el nombre del nuevo bloque, por ejemplo, Patrón, y pulsaremos Aceptar. Tras ello, tendremos un nuevo código en el que definir la nueva instrucción que hemos creado. Arrastraremos, por tanto, las instrucciones que ya teníamos programadas. Una vez definido el nuevo bloque, ya podremos hacer uso de esa nueva instrucción que hemos creado. Vamos, por tanto, a construir un nuevo patrón. Para ello, usaremos la instrucción Cambiar disfraz a cuadrado. A continuación, usaremos esa nueva instrucción Patrón. Volveremos a usar una instrucción Cambiar disfraz a, pero esta vez estableciendo el cuadrado amarillo. Y, por último, volveremos a usar la instrucción Patrón. Si hacemos clic sobre estas, podremos comprobar el resultado. Os animamos a realizar distintos patrones haciendo uso de estas instrucciones.